Bueno, y tenemos ya las galas aquí, que nos gustan esas galas que también forman parte de Marbella, que vienen muchas personas también de fuera a lucir sus mejores vestidos, sus mejores joyas en estas galas. Además, esta gala que os voy a hablar ahora es una gala también benéfica, como es la línea de los francófonos internacional y que, bueno, pues siempre hemos ido a la mano de Michel, aunque, bueno, han cambiado de presidente y tal, pero, bueno, en esta convocatoria que nos hizo también Michel, nosotros dijimos encantados de asistir y tener imágenes para todos ustedes. Así que fue una gala muy bonita a favor de Ucrania, o sea, que el 100% de lo recaudado. Y, bueno, pues se ha hecho en un hotel emblemático de Estepona, que es el Hotel Las Dunas 5 Estrellas, así que después de la pandemia, que no se ha hecho nada, pues ellos empiezan otra vez de nuevo a lo grande, en un hotel de 5 estrellas, con una quesita gastronomía, bueno, unos invitados de fábula, y, bueno, que fue una gala preciosa, así que le damos la enhorabuena a Michel, a todo el equipo, a todo lo francófono, porque ellos, su misión es ayudar a los demás, y eso es tan bonito que hay que apoyarlo y darle difusión. Así que enhorabuena, y vamos con esta gala, que ya era hora también, ¿no?, ya teníamos gana. Igual que se han abierto ya la feria, la fiesta y tal, las galas también son importantes, y no solo esa, porque va a haber más, ¿no?, dentro de poco ya tenemos ahí en lista la de Remedio del Río, que también se hará próximamente, y ya os iré contando. Ahora vamos a quedarnos con lo francófono internacional, donde había un público excelente, y todo, la puesta en escena no pudo ser mejor, así que enhorabuena. Just another doorway to open up and see The old kind of lifeline will be waiting there for me I need to bury all these fears And let them fade away I'm not scared I'm prepared To find myself again I wanna fly over mountains I wanna reach the end I rise up from the ashes And I wanna burn again I'll find my way Through the bitterness Through the bitterness I'm feeling I won't rest I won't give up I'm still healing I'm still healing I'm still healing Healing Well, vamos a hablar con el fundador, el señor Michel, que, bueno, tiene que contarnos muchas cosas, porque ya habrá personas que se haya olvidado de estos eventos que hacen siempre solidario en esta ocasión, es para Ucrania, y bueno, nos alegra mucho estar aquí en este hotel tan emblemático como el Hotel Las Duna de Todavía, y donde, creo que fue la primera gala, ¿no? Sí, la primera gala la hemos hecho aquí, hay 20 años, exactamente 20 años, fue un verano, y nos había recibido bien, y pensábamos que es bien de revolver un poquito. Claro, estamos hablando de León de Cosmopolita, ¿no?, porque luego hay varios, y queríamos que... Exactamente, en Marbella hay varios clubes, hay un francófono, hay un alemán, y el Cosmopolita es porque tenemos miembros, como tú lo veo, de todos los países. Sí, internacionales. Sí, internacionales. Y la gente, si quieres participar, ayudar a la gente, puede venir con nosotros. Sí. Bueno, la verdad es que, ¿cómo fueron los comienzos? Hacemos un balance, resumiendo un poco de cómo fueron esos comienzos hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, hemos hecho varios galas, gran galas, como tú fue, por ejemplo, en Villa Padierna, tú te recuerdas, con mucho défilé de moda, hemos hecho una cena rusa en Olivia Valère también, hemos organizado Bojolet, organizamos también pequeños eventos, porque el Lions Club no se dedica a una obra, cambiamos cada vez. Aquí en Marbella hemos construido una parte del Centro Enzheimer, una gran donación, y este día es por Ucrania, porque seguimos un poquito la actualidad. Bueno, es verdad, que hay que ayudar ahí también a los que están más desfavorecidos. Y, bueno, pues, ¿cuántos invitados vienen esta noche? Esta noche es un poquito reducido, porque la sala es 120, estamos 120, está todo vendido. Mira, la gente sigue mucho y estamos muy agradecidos de todos de venir a nuestra gala. Bueno, qué bien. Bueno, la verdad es que esta noche va a haber mucha sorpresa, porque va a ser una noche muy dinámica, en el que va a haber música, regalos. Sí, queremos un poquito también, la rifla, una opción también con arte, y queremos que la gente se siente bien, y que, porque saben que van a ayudar, nos ayudar, y ayudar a Ucrania, y también que aprovechen una buena noche. Es verdad, es una noche casi de verano. Estamos aquí bien en el mar, y estamos súper a gusto. La luz, de verdad, esta noche es fantástica, y el tiempo es increíble. Michel, ¿qué más eventos hacéis durante todo el año? Bueno, como eventos, hacemos también algunas exposiciones de arte, y vamos a trabajar por una gala de invierno también, que vamos a hacer. Bueno, pues ya que nos tiene informado, y bueno, gracias por esta invitación. Muchas gracias de venir, porque yo me recuerdo que siempre fue con nosotros, y le agradezco mucho. Gracias. Vamos a pasar una noche fantástica. Sí, gracias. Gracias. Hablamos con doña Remedio, que además también ella es francófona, que siempre está también apoyando todas las causas. Hombre, tú sabes que yo estoy, soy todoterreno, me encanta que se luche y que se ayude, y luego tú sabes que este Club de Leones, que prácticamente salió del alianz francofón, ¿te acuerdas de aquellos años? Yo fui presidenta durante muchos años, y bueno, los leones trabajan muy bien, trabajan tan bien como nosotros los rotarios. Realmente somos unos hermanos que buscamos lo mejor para el ambiente y lo mejor para el sitio donde vivimos. Y qué sitio mejor que esta zona de Estepona y de Marbella. Somos afortunados. Bueno, ¿y cómo va su gala también, que ya queda poquito? Ya estamos en la cuenta atrás prácticamente. Estoy muerta. Claro, porque estoy yendo mucho y viniendo mucho a Málaga, porque claro, no lo, o sea, lo controlo, pero no es lo mismo que aquí día a día, pero en fin, yo creo que va muy bien. Y en fin, espero. La mañana otro evento, es que aquí ya en Marbella no paramos, ya. La verdad es que se hace con mucha alegría. La mañana los caballeros militares de la maestranza de La Habana, que es una maestranza que está desde 1711 y fue fundada por el primer borbón, por Felipe V, de Anjou Plantagenet, nuestro primer borbón. Ya lo habrán tomado, bueno, ya va sucediendo. Ya lo han retomado y ya seguimos en marcha. Pues enhorabuena por todo lo que hace que siempre sale perfecto y nos veremos mucho toda esta temporada ya. Gracias, doña Remedios. Un abrazo. Bueno, Vanessa, que es una mujer muy trabajadora y ha estado pendiente de que todo salga bien, con los tickets, con todo, y vamos a preguntarte precisamente cuántas personas, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues al final, 103 personas. Más de lo que esperaba ahí, ¿no? Sí, la verdad que hemos tenido un poquitín de overbooking y hemos tenido que cancelar porque había muchísima gente que quería venir a apoyar la causa. ¿Cómo ha sido prepararlo todo? Pues la verdad que ha llevado lo suyo, porque somos exactamente cosmopolites, por lo tanto, muchas nacionalidades distintas, mucha gente que ha venido de fuera. Entonces, aquí fácilmente reunimos, pues, como 10, 12, 15 nacionalidades distintas. Entonces, todo el mundo realmente ha animado hombro y cada uno ha intentado organizar dentro de su grupo para luego ya reunificarlo. ¿Todo va para Ucrania? Todo va para Ucrania, perfectamente. Lo entregaremos al Club de Leones ahí para Ucrania. Como esta mesa de regalo, que son donaciones que han hecho, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas empresas, como, por ejemplo, Fontia Suministros, como El Corte Inglés, como muchas marcas y empresas se han volcado con nosotros y la verdad que es de agradecer. Fantástico. Vemos que ahí batían nacionalidades, no solamente franceses, hay muchos españoles y muchos de todos. Europeos y no europeos. La verdad que ha sido un gran éxito. Muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo, que lo haces siempre fenomenal. Muchísimas gracias, ha sido de equipo. No puedo vivir sin quererme, ni me manden un mensaje, vende conmigo para siempre. Te voy a cantar más, te voy a cantar más, saltando los rumores. Hasta ahí dime que te buscí, que mi hijo tiene el corazón. Te voy a cantar más, te voy a cantar más, saltando los rumores. Hasta ahí dime que es mentira, que tú no tienes los corazones. Eres la magia de mi oscuridad, eres mi pensamiento. De grande planeta, eres como la tierra, que enamora. Te voy a cantar más, te voy a cantar más. Te voy a cantar más, saltando los rumores. Hasta ahí dime que es mentira, que tú no tienes los corazones. Te voy a cantar más, te voy a cantar más, saltando los rumores. Hasta ahí dime que es mentira, que tú no tienes los corazones. Te voy a cantar más, te voy a cantar más, saltando los rumores. Hasta ahí dime que es mentira, que tú no tienes los corazones. Te voy a cantar más, te voy a cantar más, saltando los rumores. Hasta ahí dime que es mentira, que tú no tienes los corazones. Mira. ¡Ole, ole! ¡Esa es! ¡Esa es! ¿Qué dice? No hay que llorar, porque la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, porque la vida es un carnaval Quiero que yo vivir canta